Y estamos recibiendo a Alexis Pérez, especialista de la oficina de administración tributaria en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes Alexis. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la campaña de declaración jurada del sector agropecuario, pero también de, bueno, todo este proceso que involucra a los artistas, periodistas, diseñadores, al sector artístico en sentido general. Sí, buenas tardes a los amigos televidentes que a esta hora ven el programa Frecuencia 12. Como bien decía, en el mes de enero ahora comenzó la campaña de declaración y pago de tributos del año 2020. Campaña que involucra varios procesos que se llevan a cabo en la ONAD nacional, donde tienen que presentar declaración jurada a varios estratos de contribuyentes. Desde el mes de enero hasta el 30 de abril están obligados a presentar declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. Como bien decía, los trabajadores por cuenta propia que pertenecen al régimen general de tributación, los artistas, creadores, diseñadores, comunicadores sociales que están obligados a presentar esta declaración jurada. Campaña esta que nuestra oficina lleva realizando varios años, pero que como novedad tenemos este año y que es una duda que todavía tienen los contribuyentes, que este año la declaración jurada no se va a entregar por correo. Habitualmente nosotros le entregamos a los contribuyentes lo que conocemos como paquete fiscal o documentación fiscal, que es la documentación que deben de tener los contribuyentes para presentar la declaración jurada, las dos planillas que nosotros le entregamos a los contribuyentes vía correo. Pero este año, como cambio significativo, no le vamos a entregar, este año no se va a entregar la declaración jurada. Los contribuyentes tienen la obligación de buscar la declaración jurada en nuestras oficinas. Nosotros hemos trazado toda una estrategia para llevarle a los contribuyentes esta declaración jurada. Pueden ir a todas las oficinas municipales, ahí hay un puesto de mando que se le entrega esta documentación fiscal. No tienen que hacer la cola para realizar otros trámites, sino es una cola aparte, por decirlo de alguna manera, para entregarle esta documentación fiscal. O sea, los contribuyentes tienen la obligación y responsabilidad del contribuyente recoger su documentación fiscal para poder realizar su declaración jurada. Esta mañana pasé por allí por la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Bayamo, la oficina municipal que está en la calle Saco, y vi muchas personas allí realizando trámites. Y además me alegró, porque son personas que no están esperando al último momento, sino que ya están realizando los trámites pertinentes para la declaración jurada y el pago de tributos. Sí, en la provincia hasta la fecha hemos recibido aproximadamente 400, o sea, un número cercano, 400 declaraciones juradas aproximadamente. Ya estamos hoy a 22 de enero y esperemos que se comporte este año, o sea, con puntualidad la presentación de la declaración jurada. Por supuesto, para este sector de la población se bonifica hasta el 28 de febrero con un 5%. Un 5%, se mantiene la bonificación del 5%. El que presenta su declaración jurada antes del 28 de febrero se bonifica del total a aportar un 5% de los ingresos percibidos. En el caso del sector agropecuario, Alexis. El sector agropecuario, se publicó la ley 130 del presupuesto del Estado y desde el año pasado están presentando declaración jurada los usufructuarios de tierras agrícolas, los propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado, así como otros propietarios de tierra y campesinos que tengan esta obligación. Este año la ley 130 del presupuesto del Estado se publicó que tienen la obligación, esta persona que mencionamos anteriormente, pero cambia la forma de tributarles del sector agropecuario. Ellos, el año pasado, presentaban declaración jurada en este periodo de enero hasta el 30 de abril y es lo primero que cambia. Este año cambia el periodo de presentación de declaración jurada. El periodo de ellos es desde el 2 de marzo hasta el 30 de junio, el término para presentar la declaración jurada, ese es uno de los cambios más significativos. El otro cambio, y no menos importante, es que al igual que los artistas y creadores, los campesinos, cada vez que comercializan una de sus producciones, se les retiene un 5%. Este 5% es por concepto de ingresos personales. 5% que el año pasado, si la declaración jurada no la va a pagar, ellos tenían derecho a solicitar la devolución. Este año la ley del presupuesto establece que estas retenciones que se le hacen del 5% tienen carácter permanente. O sea, no se les va a devolver ese 5%. Pero, a diferencia del año pasado, también ellos cuando hacen su declaración jurada, anteriormente tenía que pasar por la escala progresiva. Todos los que presentan declaración jurada saben de lo que estamos hablando. Es una escala en la cual ellos tienen que poner los ingresos ahí y de ahí se deriva el total aportar. Este año, después que nuestros campesinos se descuenten el mínimo exento que se descuenten los gastos deducibles y el 5% que se les retuvo, solamente tienen que aplicar a esta base imponible el 5% como tipo impositivo. O sea, no transita por la escala progresiva. Es un beneficio que tiene nuestro campesino con el objetivo, por supuesto, de incentivar la producción en nuestro país como uno de los principales renglones de la economía de nuestro país. O sea, que es un beneficio que establece la ley 130 del presupuesto del Estado para el sector campesino. Bien, gracias Alexis por haber estado con nosotros y por ofrecer toda esta explicación a propósito de la declaración jurada en nuestro territorio. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.